Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo más profundo Pues me ha quedado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas Y a mí me mata No sé qué será de mi vida Y que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobre de mis ojos Cuánto han llorado por tu traición No sé qué será de mi vida No sé qué será de mi vida